Hola de nuevo mis queridísimos Inerminders, el día de hoy estoy muy feliz por traerles este tema, todo lo que debes saber y cómo protegerte del coronavirus. Antes de empezar, para no redundar en las respuestas, quisiera recordarles que si quieren ver el origen del coronavirus o encontrar respuestas sobre si este pudo haber sido creado, ya contamos con respuestas a esas preguntas en videos anteriores que dejaremos aquí en la descripción. Sin más por el momento, comencemos. Antes que nada vamos a recordar que fue recientemente declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, esto a su vez quiere decir que esta enfermedad tiene un alcance global. Muchos se habían preguntado por qué no la OMS lo declaró desde antes como una pandemia si ya se había esparcido por todo el mundo, sin embargo la Organización Mundial de la Salud cuenta con protocolos para hacer estas declaraciones para así evitar cualquier tipo de pánico en la población general. Esto en gran parte se debió al cómo se le evaluó inicialmente, ya que si bien si tuvo una virulencia muy importante desde el principio, no se puede desestimar también que su evaluación fue muy rápida, ya que desde el primer contagio que fue clasificado el 31 de diciembre del 2019, en el séptimo día de enero del año presente ya se había identificado el virus, asimismo el décimo día de enero de este año ya había sido secuenciado lo cual permitió clasificarlo conforme sus características virales como perteneciente al grupo de los causantes de síndrome respiratorio agudo grave, también conocido como SARS, por lo que se le llama SARS-CoV-2. La enfermedad es COVID-19, así como pasa con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y su enfermedad es el SIDA. A nivel mundial la prueba por excelencia que se ha estado utilizando para diagnosticar el COVID-19, además de sus características sintomatológicas que pueden cursar silenciosas, es el RT-PCR, que es una técnica de biología molecular que se encarga de, mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR, poder incrementar un fragmento de ADN y así poderlo evaluar, lo cual ha vuelto su detección muchísimo más sencilla de lo que fue en un inicio. Esto se debe a que a pesar de lo que muchos creen, el COVID-19 es de los que causan el SARS el menos efectivo en matar, ya que el 80% de la población infectada simplemente cursa asintomático sin siquiera darse cuenta que están infectados, únicamente un 14% sufren complicaciones y de estos el restante 5% únicamente será el que morirá posiblemente o tendrá complicaciones mucho más graves de lo usual. El conocimiento que se ha obtenido sobre esta enfermedad y en concreto sobre el virus se debe a la gran cantidad de personas involucradas en la investigación de este, de hecho no es nada trivial la cantidad de artículos que han salido respecto a este tema. Actualmente se cuentan con más de 150 artículos relacionados con el virus y estos artículos se pueden encontrar en PubMed así como otros medios de divulgación científica. Precisamente el conocer al virus gracias a estas investigaciones es lo que nos ha llevado a conocer que con simples medidas de higiene convencional como el uso de alcohol en gel, alcohol líquido y muy importante y eso no hay que olvidarlo, lavarse bien las manos, nos ayudan a prevenir de manera efectiva el contagio del coronavirus. Aunque para los pacientes que ya están infectados también se cuenta para ellos con algunos medios de investigación que se han dedicado a explícitamente formular medicamentos para tratar la enfermedad, así como vacunas experimentales. Tal es el caso de la mRNA-1273 formulada por la empresa moderna que al afectar los sistemas de producción de las proteínas del virus en la célula humana logra evitar así la progresión de la enfermedad y el contagio. Así como este mecanismo de defensa que tenemos que son las vacunas experimentales, otros medios de defensa que son medicina experimental antiviral que no es lo mismo que antibiótico porque no funcionan para el mismo tipo de infección se están desarrollando de manera experimental incluso mientras tú estás viendo este vídeo. Sin embargo así a manera de conclusión espero que no olviden las medidas de higiene convencional ya que esto es lo que va a evitar el contagio desmedido del virus. Si les gustó el vídeo por favor no olviden darle like y suscribirse al canal, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más por el momento Inerminders nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!